Hola, un gusto saludarlos. El tema que vamos a abordar son los métodos de control físicos de microorganismos patógenos en áreas hospitalarias. Para adentrarnos en el tema, sabemos que los hospitales cuentan con factores tales como economía, infraestructura, secretaria de salud, sindicatos y atención interna. Estos a veces se tornan como obstáculos para la atención al paciente. Un obstáculo más que se une a ellos es la limpieza de las zonas hospitalarias, que éstas deben permanecer en un estado inocuo para prevenir las infecciones nosofomiales. El presente estudio se basa en los métodos físicos para la desinfección, que han demostrado ser clave para brindar una atención segura a los centros de salud. Los hospitales generan desechos, que se vuelven contaminantes. Estos se pueden dividir en químicos y físicos. Los químicos se dividen en sólidos, líquidos y gaseosos. Y los físicos en energía mecánica, como revibraciones, energía electromagnética, como ionizante y no ionizante, y energía térmica, por calor o frío. Estos contaminantes pueden causar efectos en los humanos. En el punto número uno, tenemos la afectación en la función respiratoria. Esto se da por la inhalación de humos o aerosoles tóxicos. En el punto número dos, están daños en el sistema digestivo. Esto se da por la ingesta de sustancias tóxicas. En el punto número tres, está la contaminación directa a piel expuesta. Esto se da cuando los microorganismos patógenos se ubican en una herida y la agravan. Y en el punto número cuatro, están alteraciones internas por absorción a través de la piel. Esto puede ser por no usar equipo de protección personal al manejar sustancias tóxicas. Los microorganismos patógenos pueden clasificarse por su riesgo. Está el agente biológico, su riesgo infeccioso y su riesgo de propagación. En el grupo uno, es improbable causante de enfermedad y tienen un riesgo de propagación nulo. En el grupo dos, tienen probable causante de enfermedad y un riesgo de propagación poco probable. En el grupo tres, es causante de enfermedad grave y tienen un riesgo de propagación probable. Y en el grupo cuatro, tienen causante de enfermedad grave y un riesgo de propagación elevado. Algunos ejemplos de microorganismos del grupo cuatro, que son los importantes, están Clostridium, Estafilococos, Pseudomonas y Enterobacterias. Los microorganismos que se presentaron anteriormente tienen métodos de propagación. El primero escenario están los pacientes hospitalizados. Estos llegan a ser blancos de enfermedades por el ambiente que los rodea, como soluciones de instrumentos, agua, comida, superficies y el aire. Pero también está otro escenario, que son los pacientes ambulatorios y personal de salud. Esto puede ser por el contacto que se tiene con el paciente, por los instrumentos que se utilizan, o por tener contacto con superficies como barandales contaminados u objetos personales previamente colonizados. Vamos a desglosar el siguiente cuadro para entender mejor las infecciones nosocomiales. Nos ubicamos en el paciente infectado o colonizado. Este puede estar infectado por un enterococo o un estafilococo, los cuales a veces son resistentes a antibióticos. El primer escenario es que un equipo o superficie se va a contaminar. Estos van a actuar como vectores y van a llegar a un paciente susceptible. Si nos ubicamos otra vez en el paciente infectado o colonizado, este personal sanitario va a manipular al paciente infectado o colonizado con las manos contaminadas y luego va a ir a manipular al paciente susceptible. El tercer escenario es que el patógeno contaminante va a llegar al aire, va a volverlo un aire contaminado y este va a llegar al paciente susceptible. Y por último, que el paciente infectado o colonizado va a tener contacto directo con el paciente susceptible. En cualquiera de los cuatro escenarios, el paciente susceptible va a adquirir la enfermedad. Por la problemática anterior, se implementó la clasificación de áreas hospitalarias según la transmisión de enfermedades. Están las áreas de alto riesgo o áreas críticas, las cuales tienen a pacientes que han pasado por alguna intervención quirúrgica o que tienen un estado de enfermedad altamente contagiosa, como el quirófano, como quemados o topo quirúrgica. Está el área de riesgo intermedio o área semicrítica. En ellas están pacientes con enfermedades pero de baja transmisión, como consultorios o la central de enfermería. Y por último, están las áreas de riesgo bajo o áreas no críticas, que son destinadas generalmente para el personal de salud y demás personal como vestidores, dormitorios o almacenes. Se han implementado la limpieza de pisos y superficies. Si hablamos de limpieza de pisos, la primera técnica es la técnica de dos baldes. En una se tiene agua y en otra se tiene jabón. Así se utiliza la menor cantidad de agua contaminada y se inhibe la contaminación cruzada. La técnica número dos es la técnica de trapeado, la cual se va a realizar de manera horizontal, incluyendo las orillas y así evitar la formación de charcos de agua para inhibir el crecimiento bacteriano. Y en la técnica número tres es la técnica de enjabonado, enjuague y secado, que como lo dice su nombre debe de pasar por estos tres procesos. También está la limpieza de superficies. Si nos ubicamos en la técnica de rejilla, se utiliza algún producto, ya sea el caso de objeto o superficie que se va a limpiar, y con un paño se realizan movimientos de arriba hacia abajo y para quitar el exceso de producto de izquierda a derecha. Si pasamos a la técnica de arrastre, esa se utiliza generalmente para polvo, y con el paño se van a hacer movimientos de arriba hacia abajo, evitando pasar por el mismo lugar. También se implementaron la limpieza de instrumentos hospitalarios, conocida como clasificación de spaulding. En el inciso A, tenemos a los productos sanitarios críticos. Estos son productos que han estado en contacto con el sistema vascular de algún paciente que pasó por una intervención quirúrgica, como lo es el material quirúrgico. El inciso B son productos sanitarios semicríticos. Estos están en contacto con las mucosas del paciente y necesitan un nivel de desinfección, nivel intermedio. Y en el inciso C están los productos sanitarios no críticos, como el termómetro que solamente son los que están en contacto con la piel. Si hablamos de control físico antimicrobiano, hablamos de esterilización, que se define como el conjunto de operaciones destinadas a eliminar o matar todas las formas de los seres vivientes en objetos o sustancias. Y cuentan con factores tales como el número de microorganismos, tiempo, temperatura y humedad relativa. El primer método es el método de calor seco. Como lo indica su nombre, se realiza en la ausencia de agua. Tiene una función germicida, que es la desnaturalización proteica y la desorganización de membranas de los microorganismos. Este método se utiliza generalmente para material de vidrio en laboratorios clínicos y trabaja a una temperatura que va de 160 a 168 grados centígrados. El siguiente método es el método de calor húmedo. Como lo indica su nombre, hace uso de agua porque se ha demostrado que las superficies húmedas son mejores conductoras de calor, por lo que se obtiene una esterilización uniforme del objeto que se somete a este proceso. Su función germicida se basa en la desnaturalización proteica y este método va a trabajar a una temperatura que va de 121 a 134 grados centígrados. Si hablamos de radiaciones empleadas con fines de esterilización, se sabe que estas son letales para las células microbianas por su naturaleza y energía. En el inciso A tenemos los rayos ultravioleta. Estos rayos van a trabajar directamente en el DNA van a afectar a los ácidos nucleicos, van a distorsionar su forma y así van a inhibir su crecimiento, su síntesis y su respiración y se van a terminar por eliminar. Y este método se utiliza generalmente para laboratorios clínicos, específicamente en el área de microbiología. En el inciso B tenemos a los rayos X. Estos van a trabajar directamente en el DNA nuclear, ionizando sus moléculas, por lo que va a impedir su desarrollo y va a finalizar en la eliminación. El inciso D está en los rayos gamma, que es la producción de iones o radicales libres que van a atacar a las bases de los ácidos nucleicos, sus estructuras proteicas y lipídicas y demás componentes esenciales. Y este método se utiliza generalmente para esterilizar prótesis y ciertas agujas. Y en el inciso D están los rayos catódicos. Este es un haz de electrones que va a causar un efecto ionizante, va a transformar de electrones a iones, pero no los va a ser radiactivos y tiene una gran ventaja que es que va a penetrar las envolturas que se emplean en este método y se utiliza generalmente para esterilización de material quirúrgico. Por último, tenemos el método de filtración, también llamado tamiz o captura física. Esta se define como la remoción completa de microorganismos, excepto los virus. Este método se da gracias a los poros que son los que van a poder clasificar por tamaño y así poder esterilizar y filtrar y cuenta con factores tales como diferencial de presión, número de partículas y pH. Este método es utilizado para los medios de cultivo tal y como se puede mostrar en las imágenes. Como conclusión, sabemos que la pandemia que se ha vivido por COVID-19 ha tenido un gran impacto en los hospitales, principalmente por la atención a los pacientes infectados, pero también por la cuestión que se asegura la desinfección y limpieza de todas las áreas con el propósito de cuidar al personal de salud y demás personal involucrado. Este estudio busca marcar la diferencia en hacer visible la importancia de realizar correctamente los procesos de desinfección y limpieza respecto al material o superficie de todas las áreas hospitalarias que lo requieran. Muchísimas gracias y un gusto.